Hola, venga, venga Resulta y pasa que nos dijeron que había por ahí un mansito que estaba rodeándonos el ganado hace rato Y sin pena ni vergüenza, siendo casi las 5 de la tarde, mídelo como se mete Así es como los cachilaperos o los cuatreros se meten a robar el ganado Esto es lo que está pasando en Casanare y en todo el llano Así es, mídelo, sin pena ni vergüenza 5 en punto a la tarde Yo quiero que ustedes miren cómo es que opera Venga, venga Miren, miren, miren A ver, 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 a ver Venga, venga ¿Será que viene acompañado? Miren, igual Pero miren los perros milagros, hermano Que los perros no han dejado Esa gente de esa está rezada Si dan cuenta, tienen mañas que hasta rezan a los perros De ese perro blanco de allá Que mejor dicho, ve cualquier animalito y ya le está cayendo Pero ya se ha movido, ya se ha movido Acérquen un poquito la cámara Agachadito que no nos vean eso Cuando tire el lazo, cuando golié y cuando lo tire Lo cogemos y se lo vamos a mostrar Ahora está la ganadería, miren, miren Vean, 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 vean Ahí tira, ahí tira Espere, vean, vean Vean lo que cogemos Ajá, vean Ajá Venga, vean Venga, vean Venga, venga, rápido Venga, venga, rápido Venga, rápido Venga Venga Aquí está el hombre Dejó su nailo Bueno, más alcanzamos ¿Qué se hizo? ¿Se fue? Vean No le alcance No, peligro, mano Puede estar por ahí con otros amigos por ahí esperándolo Miren, dejó el nailo Sigue, mi gente, lo que está pasando aquí en Los Llanos, ¿no? Y en muchas partes de Colombia Qué mala policía No me pareció reconocerle la cara ¿Será? Sí Pues toca ver bien porque es una gente muy peligrosa, mano Vamos, en sí, ya, corte, corte